Estamos de vuelta, estamos ya en la recta final del programa y tengo la suerte de recibir la visita ahora mismo en el plató de la mujer más, ¿cómo lo diríamos? Más, sí, más bella del mundo y la que, la más turista también del mundo, Andrea Canel, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Marcel, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenido, gracias por venir a ambos, a los dos. Bueno, flamante Miss Tourism World 23-24. Enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Cómo se lleva eso? Pues bueno, con mucho orgullo al final de poder representar a mi país en algo tan importante. Bueno, fuiste elegida además aquí en Roquetas de Mar, en Almería. Sí, exacto. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue aquello? ¿Un reñido o qué? Bueno, sí, con nervios, la verdad, porque la competencia es dura, pero al final orgullosa de haber podido ser yo. Bueno, Marcel es el padre de la criatura, no de Andrea, sino... Bueno, tengo una hija que se llama Andrea, casualmente. Pero sí de la criatura del certamen en sí, no. Es el delegado y el promotor, no, de este evento, del que ha salido elegida Andrea, no. Y que anteriormente ya fue elegida. Bueno, ella actualmente sigue siendo, o sea, la World of Model España. Ella fue la ganadora en la final nacional, que se eligió durante la pasarela en Mediterráneo Fashion Week, en noviembre del 2022. Y bueno, y ahora recibe este título también, que no es que son... Como son... El World of Model es no un certamen de belleza en sí, es una competencia de modelos. Claro. Entonces, es compatible. Es compatible porque en este caso es Miss. Miss Tourist World España. Qué bien. Y bueno... ¿Y estuvo reñida la cosa o no? Sí, bastante. Además que, de todas maneras, en esto, después del tema del COVID, etcétera, todavía seguimos hablando de... Este certamen, por ejemplo, en concreto, no se celebraba desde el 2019. Ah, no me digas. Estaba elegida, incluso para nosotros Miss España también, ella estaba elegida. Ajá. Pero arrancó el COVID y ya la Miss España, como ella tiene unas bases que no puedes pasar de 25 años, empezando que ella ya tiene más de 25 años, entonces nos obligó a tener que hacer una reelección. Y en este caso, la mejor elección que hemos tenido que hacer. Pues Andrea, cuéntale a los espectadores del programa quién eres tú. Bueno, yo soy Andrea Canerzo Peña, tengo 18 años, vivo en Asturias, pero trabajo prácticamente siempre aquí en Almería, gracias a Marcel, que es el que me da todo el trabajo y hace un montón de cosas por mí y por el resto de modelos. Y nada, eso. Ahora mismo no estoy estudiando porque me he tomado un año sabático, pero acabo de acabar bachillerato. Y nada, eso. ¿Y en el futuro? ¿En el futuro? Bueno, el modelaje la verdad es algo que me apasiona. Llevo desde 2019 trabajando con Marcel, he ido a Mónaco con 14 años, tan solo, y también a Budapest el año pasado, como ha dicho Marcel, representando a World Top Model España. Y aparte de eso, también me gusta mucho el mundo de la televisión, organización de eventos y todo ese mundo. Ya lo tienes claro. Está fichada ya, ya está fichada. Ya lo tienes claro y creo que tomamos nota rápidamente. Exacto. Bueno, y ahora dentro de nada, de unos días, marchas para China para el certamen internacional, a representar a nuestro país. Sí, exacto. En dos semanas ya empieza la cuenta en tras, pero bueno, esperemos que todo vaya bien, que seguro. Marcel, ¿a China con lo lejos que está? Sí, bastante. Bastante, pero son experiencias muy lindas. Ya de Almería han viajado en otras oportunidades, otras mises, representando desde Almería a España. Y de verdad que la experiencia que yo recibo, el feedback de ellas mismas, es que es una experiencia espectacular. Después visitan a Almería a China y todos los monumentos en China, a vivir por haber. Y como China, te dije antes, tan pequeña. Sí, sí, claro. Tienen que hacer como tres vuelos internos. Ya ahí van a hacer varios viajes. Madre mía. Montarse en aviones en China para ir a otras ciudades, precisamente porque el fomento, la organización también es parte de la organización, es el mismo gobierno. Entonces, ellos están fomentando el turismo internacional, en este caso ellos mismos, por supuesto. Donde ellas son las embajadoras del turismo y cultura de España. Por ejemplo, en el caso de ellas, de España. Dime, Andrea, que por lo menos te gusta la comida oriental. Bueno, la China de momento no la he probado. Pero bueno, esperemos que no sea tan malo como me han contado, porque me han dicho que muy mal. Ah, una cosa, sin que te escuche nadie, ni que te vea nadie. Ya que estás en Almería, llena un tupper con tapas de aquí de Almería. Y cuando llegues allí, tú te desquitas ahí. Por lo menos hemos tapeado muy rico, ¿eh? Y el hecho de ostentar esta banda, esta corona, este título, ¿supone un esfuerzo especial para ti? A ver, al final es una carga. Es un gran peso, es mucha presión porque es representar a tu país. Pero para mí, como es una de mis pasiones, voy muy tranquila, con muchas ganas y a darlo todo. ¿Qué es lo que vas a mostrarle al mundo de nuestro país? Es decir, ¿cómo vas a representar a España? Hombre, pues con muchas ganas, mucho arte que aquí lo tenemos y sobre todo aquí en el sur, en Almería. Y nada, esperemos que vaya bien. Ella representa, a ver si nació en Asturias, pero ella representa el gran año como base a Roquetas de Mar. Claro. Estamos más que agradecidos también con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, donde se han celebrado los eventos, donde ella ha sido elegida, las finales nacionales han sido aquí. Entonces, es una responsabilidad, ¿sí? Sí. Embajadora de Almería, de Asturias, de España y… ¿La cita es exactamente el día? 30. De luna al 20. Ellos vuelan el 29, 30, ya están volando para China, pero el evento empieza desde el día 1 hasta la final, que va a ser aproximadamente el día 18. Ahora estará unos días y si es la ganadora, que esperemos que sí. Por favor, que lo seas. ¿Sabes? ¿Tú sabes lo que podemos…? Mira, estamos viendo alguna fotografía aquí de los eventos. ¿Tú sabes lo que podríamos…? Ahí tenía 14 añitos, ¿eh? ¿Aquí tenía… ¿Hay de esto? ¿14 años? Sí. Ahí de Mónaco, exactamente. ¿Tú qué desayunas, Andrea? Yo, la verdad, que no desayuno. Muy mal por mi parte, pero… No digas eso. ¿Qué comer? ¿Cuál es tu base? Porque qué barbaridad con 14 años. Que diré una cosa… Ya se me ha olvidado al decir eso, lo que te iba a preguntar. Pero, evidentemente, esto tiene una reparación detrás. La palabra, este, Quitela, me giraste la palabra de la boca. Precisamente, ella fue becada por la organización del World of Model y ella estuvo en Italia ahora recientemente en una… ¿Cómo dice? El World of Model Academy en la escuela de verano, donde la formación es todo lo que tiene que ver con preparación física, la belleza, cosmética, pasarela y todo este tipo de cosas que le va muy bien para este y para cualquier evento. Claro. Ya me acuerdo lo que te iba a decir. Andrea, que tienes que ganar el certamen este internacional porque después, tú sabes lo que yo puedo decir, dale raya a todos los compañeros, que Andrea estuvo en mi programa justo antes de ser nombrada. ¡Amén! ¡Bautizaz! ¡Claro! Y además, luego tienes que venir con la corona internacional. Claro, claro. Vendrás, ¿no? Seguro. Seguro. Eso está hecho. Y nos traes aunque sea un imán para la nevera de China. Los que quieras. Y una taza también, si quieres. Una taza. Mira, no tengo taza. Qué bien me viene. Incluso una botella de sida. Bueno, en fin, ya lo vamos… Oye, me está emocionando. Lo vamos negociando. La familia, ¿qué tal? Contenta con tu carrera, imagino. Sí, mi familia muy orgullosa. Al final, mi madre también, cuando era joven, fue modelo. Ajá. Así que bueno… Y quiero dar un fuerte abrazo, por decirlo así, a su madre, porque de verdad que se han volcado, es un gran apoyo, y para nosotros como dirección, etc., es bueno saber de que existe ese respaldo moral en todo. Mira, viniendo de Asturias, y de paso que vino con este puente que vino, pues el retraso… Se echaron por lo menos 12 horas, y viniendo de Asturias para acá, y luego va para allá. El miércoles salimos para Marbella, y después de ahí va nuevamente. Entonces, ¿quién va conduciendo? No es mami que va. Sí. Entonces, siempre hay que tener ese agradecimiento a la familia cuando te apoya, porque… O sea, que está con unas compartidas con tu madre, que hace de chofer… Pues, gran parte, gran parte, digo yo, gran parte. Sí, la verdad es chico. Y bueno, Marcel, ¿qué es lo próximo? ¿Qué estás organizando? ¿Qué tienes entre manos? Bueno, lo próximo viene por allá al Mediterráneo Fashion Week, estamos dando unas pinceladas, ya te lo anunciaré con primicia, por supuesto. Y hay cositas novedades que vienen por ahí, que estamos trabajando con mucha ilusión. Qué bien. Y en este caso, orgullosísimos de saber que estamos muy bien representados, te lo aseguro que estamos muy bien representados. Y eso me ha dejado tranquilo también, porque… Qué maravilla. Pues, Andrea, te deseamos toda suerte del mundo. Muchísimas gracias. Que lleves en la moneta toda la energía positiva que te mandamos. Y las tapas en la maleta. Y las tapas en el tapé. Y recuerda que ha quedado grabado, que cuando ganes el certamen internacional, vas a volver por aquí. Sí, con un imán y la taza. El imán, la taza y la botella de sila. Ah, vale, vale. Suerte, de verdad. Mucha suerte. Y buen viaje. Que disfruten mucho. Suerte lo que disfruten de la experiencia. Yo creo que lo más importante. Eso es lo más importante. Que disfruten y aprenden a compartir. Un certamen que son multiculturales, son tantas culturas, ahí se comunican en un solo idioma. Aunque vaya a China, hasta los chinos tienen que hablar inglés. Claro. Entonces, ella lo domina perfectamente, es parte de la preparación. Y bueno, nada. Pues nada, suerte, Andrea. Suerte, Marcel. Yo ya la tengo la suerte. Y de venir aquí a tu casa, como siempre. Pues ven cuando quieras. Pues gracias. Dejamos la puerta dentro abierta. Por favor. Que se dice por aquí. Y tú no más que abrirla, ¿vale? Gracias. Gracias. Me voy con Mónica. Quiero despedirme de ella y que me diga qué tiempo voy a hacer mañana, porque no tenemos tiempo para más. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal te has llevado entre los panes? Nos quedamos un tiempo vaya lunes. Los panes, la bicicleta, el cantante, qué barbaridad. Eso es empezar una semana con energía. Y la de cosas que hemos guardado, porque no nos da tiempo ponerlas. Ya las pondremos. Bueno, ahí lo dejamos. Esta semana tenemos mucho por delante. Efectivamente. Oye, que me acordé de ti el sábado, por cierto. ¿Por qué? Porque me dijiste lo de la Rebequita y fue verdad. Pero es que me dijiste que iba a estar nublado y tal. Y me levanto y estaba encapotado. Y dije yo, mira Mónica, es la nueva mujer del tiempo. Es que atina. De verdad. Me dijiste lo de la lluvia y te dije, puede ser. Y llovió. Chaparrón que cayó, ¿eh? Qué bien. Bueno, pues nada. Mañana la verdad es que vamos a tener los cielos poco nubosos. Temperaturas, otra vez un poco en ascenso. Los vientos variables flojos. Por la tarde van a ir creciendo un poco. Y por la noche va a haber rachas de fuerte viento. ¿Cómo van a estar las temperaturas? Bueno, pues la mínima va a ser de 19 y la máxima de 28. Así que tampoco viene mucho el fresquito. Está para tirar cohetes la cosa, que aún no hace calorcito. Nada, tú pediste un día. El día medio que se te concedió, pero ya, tampoco mucho más. Bueno, bueno. Oye, estoy haciendo tiempo para ver si me cuelgo en la maleta de Andrea. Me voy para China con ella. Con lo cual, si ves que mañana no vengo, es que ya voy camino de China. Empiezas tú el programa sin mí, ¿vale? Vale. Bueno, hoy lo acabo, digo yo. Eso también, también, también. ¿Cuántos días? Avísame. Hasta el 20. Tengo que apuntar que voy a estar ahí hasta el 20 de noviembre. Bueno, pues tampoco te pases. Aunque seas el jefe, no te voy a dar tantas vacaciones. Bueno, vale. Podemos hacer como Alfredo por su pagoda o algo así. Lo que tú quieras. Una versión china. Bueno, que descanse. Hasta mañana. Que descanséis. Adiós. Y vosotros también, iros ya a descansar. Bueno, ahora es cuando os podéis bichear en las redes sociales. Nosotros nos marchamos, pero mañana volveremos puntualmente, a eso de las seis y media, a estar con vosotros. Que seáis buenos, felices y os cuidéis mucho. Hasta mañana. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!